En este sábado honramos a la Santísima Virgen María y el Evangelio de hoy que es Marcos 3, 20-21 Jesús cuando entra en una casa con sus discípulos y acude tanta gente que no le dejaban ni comer sus parientes fueron a buscarlo pues decían que estaba loco es decir aquel que estaba dedicado solo a arrancar del corazón el más de las personas porque ofrecía una manera novedosa de orientar la vida hacia Dios estaba loco esas incomprensiones pueden suceder también para ti si sigues al Señor o para ti si estás comprometido con una causa si esa causa siempre está en beneficio de los demás de transformar la vida de los otros y de que el bien esté por encima de cualquier realidad del mal así te persigan ánimo sigue adelante que María Santísima te acompañe Dios Todopoderoso gracias por este día bendícenos acompáñanos en este día cuando reenviemos este vídeo a otras personas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén